Una obra infantil muy especial, ya que 300 niños en riesgo disfrutaron de una gran obra infantil y recibieron muchos regalos para festejar el Día del Niño. La obra que vieron se llama El viaje espacial de Fipticio y Pesculete en el Teatro Ya. Esta campaña solidaria estuvo a cargo de Fundamín y nosotros hablamos con la directora Marisa Mujica. Fundamín, como siempre con los chicos, en este caso en el Teatro Ya, una fecha especial. Sí, es muy especial para nosotros porque vivimos todo el día pensando en los niños y queremos realmente que sean felices. Nuestra consigna es Niños Felices en un mundo de amor y paz que entre todos tratamos de construir. Sí, la obra es muy buena, no la conocía realmente, pero es participativa, le da la posibilidad a los niños de intervenir y eso para nosotros es fundamental porque estamos estimulando la construcción de la cultura desde muy chiquitos y realmente si esta cultura nosotros la queremos con valores, ellos lo están estimulando también porque permanentemente están repitiendo la palabra amor y paz y esa es nuestra consigna, crear para ellos un estímulo todos los días para que puedan vivir con mucho amor y si es posible con paz. ¿Cómo lo convocaron en esta oportunidad? Nosotros tenemos un compañero que es Fernando Calegari que tuvo la iniciativa y todos los que trabajamos en Fundamín lo acompañamos, trajimos niñitos de la Villa 1-11-14, los vi reírse, los vi aplaudir, gritar, así que para nosotros va a marcar un hito en esto de lo que es construir la comunidad Fundamín. Fundamín es una organización sin fines de lucro, de alcance nacional e internacional que desde hace 24 años es referente en Argentina y el resto de Latinoamérica y el Caribe.